Hola, mi nombre es Vanessa Ornelas y mi nombre es Camila Nava y hoy vamos a hablar sobre el país hispanohablante de Chile. El presidente de Chile es Sebastián Piñera de 71 años y él fue elegido en el 2018. Aquí está una mapa de Chile. En la primera puedes mirar que Chile está localizado en Sudamérica. En la segunda puedes mirar que Chile está debajo de Perú y Bolivia y está al lado de Argentina y cerca de Paraguay. La camina tradicional de Chile son las empanadas y el mote con vecio. Las empanadas son hechas con carne, queso, elote y pan y están horneados. El mote con vecio es una bebida tradicional del chile y está hecho con durazno, durazno seco, azúcar y miel, agua, canela y trigo en casca. Hay muchos lugares para visitar en Chile. Aquí en la primera foto puedes mirar la isla de Pascua donde hay muchas estatuas de cabezas. En la segunda puedes ver una foto de la capital de Chile que se llama Santiago. Aquí la mayoría de la gente vive y hay muchas, hay una variedad de actividades que hacer. Y por último tenemos el Valle de la Luna que está en un desierto y hay muchas montañas allí. La ropa tradicional de Chile consiste de un chamanto de cera y lana o un poncho. También tienen sombreros llamados chupaya. Las mujeres se visten con una falda o vestido de flores como se puede ver en esta foto. Y finalmente tenemos la gente de Chile. Ahorita hay 18.95 millones de gente viviendo en Chile. Y eso es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Gracias.